Bueno, imagino que ahora bien, pero un gran susto, ¿no? No, no, bien, es una manera de decir, si todavía no se nos pasa el susto y el terror que tuvimos, porque la verdad, nadie está preparado para una situación así, que vengan todos armados, nosotros no portamos armas, así que no tenemos forma de defendernos, ¿no es cierto? Ante una situación de 10 tipos que te suelen con machetes, tridentes y lanzas en medio de la oscuridad. ¿Cómo fue? Contanos en qué lugar estaban exactamente ustedes navegando y cómo los abordan. Sí, bueno, nosotros estábamos fondeados aquí a la altura de Puerto Príncipe, Haití, el 17 de mayo, creo que fue el día domingo, a las 20, 30 horas nuestras, o sea, serían 21, 30 más o menos de Argentina. Estaba mi compañero de guardia, Jonathan Villarba y Roberto Alegre, y cuando suben esta persona en medio de la oscuridad también venía yo caminando juntos, y yo venía hablando por teléfono de mi familia, ¿no es cierto? Y suben por un ancla de popa que estaba rota, una chapa, y se ve que ellos se tomaron su tiempo en la oscuridad, no hicieron ningún ruido, aparte nosotros tenemos todos los ventiladores prendidos del barco, o sea, no se escucha. Más allá, lo que agradecemos es que justo el marinero de guardia que estaba dando vueltas no lo agarraron solo. Entonces me aparecen en la oscuridad a mí que estaba primero ahí, y nada, me pusieron el machete en el estompo, o un cliente en la cabeza, o sea, en su seña me pidieron el teléfono. Obviamente nosotros tenemos cursos, algunos cursos contra el terrorismo que nos dicta la escuela, ¿no? Pero no estamos preparados para eso, o sea, lo único que tenés que hacer en ese momento, si no sabes el idioma de ellos, es darse, darle y tratar de zapar. Claro, ¿y qué les robaron? ¿Qué les pueden robar? ¿Qué tienen ahí de valor? Lo único que era, justo me agarraron a mí y a otro compañero, los dos teléfonos, y cuando a mí me tienen así, sale otro compañero y llamada que le va a tirar algo. Entonces ellos, como que hacen un poquito para atrás, y ahí nos metimos todos adentro, y ahí robaron los cabos que estaban en popa, por ejemplo, diez cabos, llevaron bolsa de basura, o sea, usted pedirá bolsa de basura, sí, bolsa de basura, la llevaron, no sé, lo que había atrás, digamos, lo que estaba a mano de ellos, ¿no? Cualquier cosa. ¿Y el capitán? Y, bueno, en ese momento, nosotros nos enteramos porque estábamos todos abajo, ¿no? Nos enteramos después por los oficiales, que el capitán se escondió en su camarote, preso del pánico, él ya tuvo tres atentados ya en su vida marítima como capitán, bueno, eso es lo que nos contó a otro compañero, y ahí se encerró en su camarote. Entonces el que tomó la rienda de la situación fue el primer oficial que decidió mirar el ancla y salir a navegar para escapar y para que no nos lleguen los... Porque andan a remos los botes, entonces para que no nos fuéramos alcanzados, salimos a navegar. Emiliano, ¿y por qué ustedes están fondeados allí? Es porque nosotros fondeados acá para despegar la orden de entrada a puerto, incluso ahora, en este momento, ya estamos nosotros descargando. ¿Ustedes están trabajando normalmente, digamos? Claro, claro, nosotros mañana calculamos estar saliendo, no se sabe aún si para Dominicana o para Puerto Rico. Y esto, según lo que, no sé, te dicen ahí, vos me decís que el capitán es la tercera vez que le ocurre algo similar, entiendo que a ustedes era la primera vez... Sí, él lo pasó, no sé en qué parte del mundo, ya lo pasó y... ¿Y esto es una situación que se da, digamos, de manera común ahí en... cerca de Haití. Conozco amigos que le han pasado. Sí, en Haití dice que sí, que está lleno de... es mucho la piratería que hay. Esta es la segunda vez que venimos nosotros y la primera que nos pasa es esto. Bueno, se pidió la Guardia Armada, pero no, la Guardia Armada que vino es solamente dos hombres con un palo cada uno y nada más. No hay nada de armas, ni nada. No hay policía, no hay patrullero, nada. ¿Y alguno resultó herido, digamos con algún golpe así que bueno, estamos así no, 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 gracias a Dios por suerte, eso yo les juro la verdad cuando vi eso en la oscuridad dije acá no cuento el cuento, porque imagínense esos machetes, no sé si no morí del corte morí de tétano lamentablemente es así así que bueno, estamos acá todos estamos preocupados, obviamente queremos volver, queremos volver pero no tenemos novedad de nadie el único que se está moviendo es Alejandro Pereira del SOMO que viene a ser nuestro delegado es el único que nos llamó para ver cómo estábamos después otros compañeros también de distintos lados, otros marítimos de distintas agrupaciones también se han comunicado para ver cómo están claro, pero necesitarían poder volver obviamente la empresa debería ya ponerse en contacto con ustedes, ¿no? y lo que pasa sí, lo que pasa señora es que nosotros vinimos, estamos del 20 de diciembre en el barco, nosotros teníamos que volver en marzo primero después se tiró el contrato por el problema del coronavirus con la promesa de que nos llevarían ya a fines de abril principios de mayo estaríamos volviendo y ahora resulta que no nos dicen nada quieren hacer otro contrato acá y la gente no quiere y es absolutamente entendible Emiliano quedas puesto todo aquí al aire todo esta realmente este mal momento que pasaron nos alegramos que dentro de todo no haya pasado a mayores y ojalá puedan regresar pronto bueno, bueno muchas gracias muchas gracias por su tiempo señor adiós gracias